El Evangelio de hoy está tomado del capítulo décimo de San Mateo. Sabemos que el tono general de este capítulo es de misión. Cristo quiere que nosotros nos pongamos en camino, quiere que compartamos la buena noticia con nuestros hermanos. Pero ya hemos observado al comentar otras partes de este capítulo que al hablar de la misión, Cristo nunca fantasea, nunca pretende llenarnos de ilusiones, o como se dice popularmente en mi país, no nos pinta pajaritos de oro. Es decir, Cristo quiere que nosotros tengamos bastante claro que la proclamación de la buena noticia es ardua, es difícil. Hoy quiero destacar sobre todo aquella frase del Señor que puede sonar un poco extraña. El que encuentre su vida la perderá, el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿Qué quiere decir eso de encontrar la vida? ¿Y qué quiere decir eso de perder la vida? Eso es lo que quisiera comentar con la ayuda del Señor. Encontrar la vida parece que es algo así como sentir uno que se ganó la rifa, como se dice popularmente. En el Evangelio de San Lucas hay una parábola que nos muestra el caso de una persona que creyó haber encontrado ya su vida. Es ese famoso rico que tuvo una gran cosecha y dijo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Ah, ya sé, voy a derribar estos graneros, voy a construir unos más grandes, voy a almacenar ahí toda mi cosecha y entonces me diré a mí mismo descansa, date buena vida, tienes bienes acumulados para muchos años. Creo que ese es exactamente el rostro de la persona a la que Cristo describe en el Evangelio de hoy, décimo capítulo décimo de San Mateo. el que cree que ha encontrado la vida, el que cree que ha encontrado la vida. Es decir, ya me aseguré, ya tengo lo mío, ya logré esa solidez y esa prosperidad y esa felicidad que yo quería. Eso es lo que parece que Cristo llama encontrar la vida. Y Cristo nos dice que el que encuentra la vida, es decir, el que se siente así seguro, en realidad está perdido. Está perdido ¿por qué? Porque está finalmente poniendo su confianza, está poniendo su seguridad en algo que no tiene toda la solidez que él quisiera. No la tiene. Pensemos en el caso del dinero, todo el dinero del mundo, ¿qué vale frente a una enfermedad terminal que deja perplejos a los médicos? ¿Cuántas personas tienen bienes acumulados y los demás los miran como si fueran los grandes vencedores en la lucha por la existencia y sin embargo son personas depresivas? ¿Cuántos suicidios de grandes celebridades hemos escuchado en los últimos meses o años? Entonces, Cristo nos está diciendo el que cree que ya aseguró la vida porque encontró su felicidad o creyó encontrar su felicidad en una cierta solidez, en una cierta prosperidad, está gravemente equivocado. Pero luego dice el que pierda su vida por mí la encontrará. Y ahora tenemos que preguntarnos ¿qué quiere decir eso de perder la vida por Cristo? Parece que perder la vida por Cristo tiene que ver con lo que nos describe el apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios cuando habla de la opinión que muchas personas suelen tener de los apóstoles del Señor. Dice somos despreciados nos hemos convertido en espectáculo de ángeles y de hombres parece que Dios nos hubiera reservado el último puesto y cuando uno mira lo que sucede a las personas que han sido realmente coherentes con su fe hasta el final a menudo encuentra mártires y esos mártires literalmente perdieron la vida fueron matados fueron asesinados pero dice Cristo el que pierda así su vida por mí la encontrará porque más allá del umbral de la muerte esas personas han encontrado al que es la roca roca que desecharon los arquitectos pero que Dios Padre ha convertido en piedra angular así que ¿cuál va a ser tu decisión? ¿vas a ir detrás de una solidez falsa o vas a ir detrás de aquel que es la verdadera roca?